En primer lugar, acompañando al gobierno provincial y a la Universidad del Nordeste en este emprendimiento y sin ninguna duda que para el desarrollo de la ciudad es muy importante. A todos los perfiles que ya tiene la ciudad, una ciudad administrativista, histórica, con universidades, con muchas actividades culturales, se pueden sumar estas actividades productivas y darle también ese perfil de la ciudad que, en fin, tiene sintéticamente que ver con el desarrollo económico de la misma y con el mejor vivir de sus vecinos. Nosotros estamos en línea con el perfil productivo del gobierno provincial y en ese sentido acompañando y fomentando plenamente todo lo que sea emprendedores, pequeñas y medianas empresas, ferias. También estamos trabajando mucho en capacitaciones para jóvenes, en lo que llamamos el desarrollo económico para jóvenes. Así que buscando, además de todas las tareas que tenemos en la ciudad, buscando la posibilidad de fomentar el desarrollo económico, que ni más ni menos creo que es lo que nos va a posicionar en el futuro como una ciudad grande.